Sonaron los cueros, mi mayoral Sonaron los cueros, mi mayoral Cuando yo siento mi ritmo, no puedo trabajar Cuentando aquí, dale cuenta ahora Pobre de ti, cañaveral Cuando mi ritmo empieza, yo me voy a guarachar Es que con mi ritmo me voy a gozar Pobre de ti, mi mayoral Yo no puedo trabajar Pobre de ti, que pa' la rumba Me voy a rumpiar Pobre de ti, mi mayoral Yo no puedo trabajar Pobre de ti, mi mayoral Ya yo te a cansar Pobre de ti, mi mayoral Yo no puedo trabajar Pobre de ti, mi mayoral 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 ¡Gracias! 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 Mi mayor año no puede trabajar, ok.